En el año 2003, la Organización Panamericana de la Salud dio un paso visionario al crear el Campus Virtual de Salud Pública, una herramienta de cooperación técnica para mejorar el acceso a la educación de todas las personas en todos los lugares. Desde su lanzamiento, el Campus Virtual buscó contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias del personal de salud, y así, mejorar la salud de la población. Durante 20 años, el Campus Virtual desarrolló propuestas educativas que acompañaron los temas prioritarios de salud de la región, la atención de epidemias y emergencias de salud. Desde sus inicios, se desarrollaron 210 cursos con tutoría, 225 cursos de autoaprendizaje y más de 500 cursos en los países. Para acompañar estas propuestas educativas, el Campus Virtual buscó expertos de todos los países de la región para formar tutores. Así, comenzó a crear un plantel docente diverso y representativo. El Campus Virtual apostó siempre a un trabajo colaborativo y en red con los países. Para esto, se desarrollaron espacios de país llamados nodos de país, los cuales constituyen una oportunidad para profundizar la capacitación del personal de salud en los temas prioritarios definidos en conjunto entre los actores clave de cada país. El Campus Virtual ha mantenido continuamente su compromiso con la innovación. Entre 2006 y 2014, se implementaron diversos avances tecnológicos, como la creación de aulas para diferentes modalidades de cursos y la emisión automática de certificados. Asimismo, se emigraron los servicios a la nube para garantizar la seguridad, la sustentabilidad y la posibilidad de crecer en cantidad de usuarios y cursos. Estos avances le permitieron responder con eficacia a las exigentes demandas de virtualización durante la pandemia de COVID-19 y convertirse en un aliado fundamental para la cooperación técnica. Desde el inicio de la pandemia, se incorporaron 36 cursos enfocados en abordar la problemática COVID-19 y 110 cursos dirigidos a sostener acciones de cooperación en el contexto de aislamiento. Más de 865.000 personas se matricularon en cursos centrados en la atención y la respuesta a la COVID-19. Con más de 2.4 millones de usuarios, el campo virtual ha llegado a hogares y centros de salud en más de 240 países y territorios. La mayoría de los usuarios son personal de los sistemas de salud y estudiantes de ciencias de la salud. El 68% son mujeres y predominan los usuarios jóvenes. Un 57% posee educación universitaria, principalmente en enfermería o medicina. La mitad trabaja en hospitales y un 37% en el primer nivel de atención. Mirando hacia el futuro, el campus virtual continuará brindando apoyo para construir sistemas de salud resilientes basados en la atención primaria y trabajando en colaboración con las instituciones académicas de las Américas para garantizar un acceso equitativo a las innovaciones sanitarias en la región. Llegar cada día mejor a las y los trabajadores de la salud que se encuentran en zonas alejadas será el objetivo de los próximos años. Buscando siempre promover la excelencia académica y capacitar al personal de salud para responder a las necesidades de la población. Sin dejar a nadie atrás. Buscando siempre. Buscando siempre. Buscando siempre.